Yo quiero empezar con algo que ya dijo Jean-Philippe, y es poner de presente lo que se conoce como la brecha de habilidades. O sea, tenemos una tasa de desempleo juvenil que es muy alta, pero al mismo tiempo tenemos muchos empleadores buscando trabajadores y no los encuentran. Para eso, casi sobra decirlo, las habilidades digitales son fundamentales para cerrar esa brecha de habilidades y para lograr una mucho mejor inserción laboral de los jóvenes en Colombia. Es un diagnóstico que se ha reiterado muchas veces y que requiere acciones precisas. En el largo plazo, si uno piensa esto en términos de política pública, la clave va a ser, por supuesto, la transformación de los currículos y la formación de los profesores, para que la acumulación de habilidades digitales comience y comience, si se quiere, desde la educación temprana. Por ahora, tenemos en la educación media un gran desafío. La educación media, sobre todo en las áreas rurales, es un abismo en Colombia. Ahí perdemos casi la mitad de los niños. Si uno pudiera llegar con habilidades digitales, por ejemplo, en una especie de cooperación entre el SENA, la educación pública y el sector privado, sería clave para la formación de oportunidades y para si se quiere aclimatar la paz. Aquí hay dos historias. La una es la individual, es la generación de oportunidades para los jóvenes de Colombia. La otra, que ya Jean-Philippe sugiere también, esto es fundamental para el desarrollo de la economía, para la generación de oportunidades económicas, para lo que en Colombia en este momento se conoce como la transformación productiva. Esto es la generación de nuevos sectores económicos basados en el conocimiento. Y vuelvo y repito, la acumulación, la creación de habilidades digitales en los jóvenes de Colombia es clave para el futuro. Esta es una de las historias más importantes que podemos construir colectivamente, como sociedad y como economía colombiana. Nuevas historias de desarrollo asociadas a eso. Por lo tanto, yo creo que debemos celebrar esta alianza, esta cooperación que estamos haciendo explícita este día entre el Ministerio de Educación Nacional y Microsoft, para empezar una historia que tiene que tener varios desarrollos, pero empieza por aquí, para la capacitación de 100 mil jóvenes en Colombia en habilidades digitales, empezando con algo que ya se ha probado que es eficaz, que funciona, que tiene impacto, que es Minecraft, para después seguir a Java y seguir a los diferentes temas de programación. Vuelvo y repito, esta es una historia transformadora, no solamente de vidas individuales, sino también de la economía colombiana. Y estamos contentos de aprovechar la visita de Jean-Philippe, la voluntad de las dos partes, para empezar a construir una mejor historia para los jóvenes de Colombia. La idea es, la focalización todavía no la hemos definido, creo que hace parte de las discusiones que tendríamos después, pero la intención es llevarlo a algunas comunidades rurales en Colombia. Yo aprovecho para decir que desde el Ministerio de Educación vamos a trabajar desde el año entrante en un programa de mejoramiento sustancial de la infraestructura, para esas escuelas y colegios rurales, y podemos aprovechar esa oportunidad para la incorporación de tecnología. Generalmente cuando esto se hace, se llega con nueva infraestructura, conectividad y capacitación de docentes en temas de habilidades digitales. Esa es la intención. La pregunta alude a un hecho ya de política pública. Nosotros empezamos con esta cooperación, pero todavía no tenemos incorporados en los currículos, en particular de la educación pública, los temas de habilidades digitales. Eso tiene que empezar una conversación con todos los estamentos educativos. Hay algunos ejemplos que hablábamos ahora de América Latina, en los países que han avanzado en Argentina y Chile decididamente en esto, pero eso es nuestra intención. Pero eso requerirá una conversación, que es una conversación compleja y que tiene que incorporar toda la comunidad educativa. Nuestra intención es liderar esa conversación. Inicialmente la focalización no la haremos por estudiante a nivel individual, sino por institución educativa, tratando de mantener cierta equidad territorial y equidad regional para que se beneficien jóvenes de todas las regiones de Colombia. Eso está por definir. No los tenemos elegidos. Esto dependerá de dos factores. Primero, lo que queremos en términos de equidad regional y territorial. Y segundo, cuáles son las condiciones de los colegios para poder empezar a hacer esto. O sea, la voluntad y básicamente si los colegios manifiestan y están preparados para adoptarlo. Ahí es donde tenemos eso. Un lado es lo que nosotros queremos y otro lado lo que encontramos del lado de las instituciones educativas.